buenos días buenas tardes y buenas noches bienvenidos al canal hoy en te lo cuento en 5 minutos hoy encontrada en una carretera tenemos infectados film dirigido por los hermanos pastor y protagonizada por Chris Pine, Piper Perabo, Lou Tyler Pucci y Emily VanCamp con una duración de 82 minutos del género drama terror y ciencia ficción fue estrenada en el 2009 cerrar las ventanillas mija y yo nos hemos quedado sin gasolina lo siento no podemos ayudarle mueva el coche no se acerque más mirad está infectada aquí estamos en el clásico escenario mundial post apocalíptico una pandemia viral se ha extendido por todo el mundo dejando a los sobrevivientes deambulando por el mundo principalmente en automóvil cuatro jóvenes conducen a través del desierto de camino a la playa con la cara de todo menos de alegres estas no son las vacaciones de primavera que todo el mundo espera están tratando de escapar del fin del mundo nadie está a salvo de la pandemia viral que amenaza con acabar con la raza humana y decididos a eludir el virus mortal dani su hermano brian su novia bobby y la amiga de la escuela de brian kate están tratando de llegar a un refugio seguro de la infancia justo en la playa sin embargo alguien les debería haber dicho que leyeran de road los viajes a través de paisajes barridos por la peste nunca pasan sin sus consecuencias mientras atraviesan el sureste de los estados unidos en el transcurso de cuatro días el grupo se enfrenta a decisiones morales que ningún humano debería haberse obligado a enfrentarse descubren que su mayor enemigo no es el microbio que ataca a la humanidad sino la oscuridad dentro de sí mismos las reglas son simples número uno por encima de todo evitar las zonas pobladas a donde nos llevas a un lugar seguro es un viejo motel lleva años abandonado regla número dos si entráis en contacto con otra gente pensad que está infectada el grupo se detiene abruptamente cuando se encuentran con un padre tirado en la carretera y su hija infectada comprensiblemente brian elige la supervivencia y los abandona pero inevitablemente se ven obligados a regresar y recuperarlos antes de que el grupo acepte esta decisión se enfrentan entre sí ya que cada uno de ellos tiene opiniones encontradas sobre qué hacer para sobrevivir brian comienza a disparar a una señal de un agente de la ley aparentemente para prácticas de tiro pero probablemente también por frustración igualmente en un nivel más simbólico dispara la señal de un oficial sacando a la luz la desesperación de la ley y el orden junto con la población de la tierra debido a esta pandemia aquí es cuando te das cuenta de que todo este mundo realmente significa supervivencia del más apto y por lo tanto te preguntas si haces las cosas moralistas de regresar por dicho padre e hija es realmente la mejor opción así que finalmente el grupo elige lo más seguro volver a por el padre y su hija infectada a quienes luego nos presentan como frank y judy regla número tres el virus puede sobrevivir sobre una superficie hasta 24 horas no toquéis jamás nada que no esté desinfectado te pondrás bien frank una vez entabla una conversación con ellos habla de una vacuna que los cdc supuestamente están desarrollando en una escuela cercana a la que frank quiere que brian y el grupo los ayuden después del limpiar a fondo el auto de frank con cloro y desinfectante brian los lleva a todos a la escuela con la esperanza de encontrar este suero demasiado bueno para ser cierto cuando rastrean el laboratorio materializado fuera de las instalaciones de la escuela lo que sugiere lo poco preparados que estaban incluso los cdc para este brote los sobrevivientes descubren que esta vacuna es realmente tan inverosímil como lo supusieron por primera vez y encuentran que el único médico que aún está por comprometerse se suicidó con una dosis letal de potasio con la que también se la dio a los niños infectados que fueron sometidos a pruebas de cura sin ningún éxito y la última regla que te ha pasado nada coge tus cosas sal del coche y no mires atrás no me hagas esto por favor no me dejes aquí has violado las reglas debes morir si las sigues tal vez vivirás brian no soy brian por otro acto de moralidad bobby que está cuidando a jody infectada en el auto mientras los demás buscan en el laboratorio se vio inevitablemente expuesta después de que ella trató de rescatar a jody de problemas respiratorios repentinos y nuevamente esto por entera de juicio la forma en la que las personas deberían elegir sus vidas en un mundo enfrentado en una pandemia como ésta debes hacer lo correcto o debes hacer lo mejor para ti y efectivamente en un largo viaje en automóvil puntuado con el estallido ocasional de violencia los hermanos pastor no logran generar ningún ritmo emoción o suspense real durante el tiempo de duración de la película pueden diseñar una gran escena de salto o dos para ser precisos clavando la combinación de edición nítida y efectos de sonido sordos en lo que respecta a mi opinión sobre infectados hay un simple comentario en el que puedo pensar y es que siento que la película nunca ofreció nada más que la interpretación psicológica aunque maravillosamente ejecutada mi valoración de infectados es de un 7 sobre 10 con una película sobre un mundo post apocalíptico como éste a veces necesitas algo más que unas pocas decisiones difíciles para los personajes un poco de sangre o una muerte zombi aquí y allá realmente puede hacer que una película como ésta sea más divertida y emocionante tal cliché como éste es lo que la gente quiere ver en películas como éstas nada más por aquí así que recordad el cine es un espejo pintado